Bienvenidos a la producción de Aladdin, edición de lenguaje dual en la escuela primaria Mount Kisco. Esperamos que disfruten. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no sé, yo quería aparecer en una obra de teatro, pensé que iba a estar rápido, eso sí, pero todo tiene su tiempo y estoy aquí, siempre hay que aparecer en una obra teatral, la última vez que estuve en una obra teatral fue en los cuatro años y ahí está. Porque esto es mi joy. I love Aladdin porque I always wanted to be in a school play forever in the school and this is the first time and I'm so excited to be one of the main characters and I love it. Thanks for coming to the show.